Música 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 Bueno esta parte de latimates vamos a empezar a compartir con ustedes amigos en las redes estamos aquí esperando a la a la rapa que ya no es cerca, nos vamos 45 minutos aquí estamos Con la chaleca para el vestido, con la chaqueta y la guita arriba. Oye si, la chavarrona eh, está como un chingo. Y el que se acaba de quitar el... El perro no, no sé. El que se acaba de quitar el chaleco, o sea, ven, ven, ven el día. Que buena suerte tienes. Que buena suerte tienes, ¿no? Grabamos. Buenas noches que trae el cinturón. Es su linda esposa de nuestro amigo Aram. Ya está, no me pegas. Me pones a ver que sigan las 2 camas con este. Con experiencia, con un viaje, mira. El futuro, el futuro, el 2020. A la gente que nos conoce, nos saluda. Vamos a traer el viaje. Te amo. Vamos a traer el viaje. Te amo. Te amo. Te amo. A la gente que nos conoce, nos saluda. Vamos a traer el viaje. Te amo. Aquí reportando desde nuestro... Por qué? Escuchando a la liberación. Es uno de sus productos favoritos. Chequen, chequen. Estas fueron las vivencias. Saludos a los amigos, el que va a manejar. Vamos a una moto. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. El primer evento de la camioneta. para estas tierras donde me ponen regresa de allá pero le preguntamos al yoga si quería jalar a la rama pero aquel viene bien bien metido en la plática ese que está ahí metidísimo en la plática el muchacho los guapanjeros de verdad de verdad todavía queréis otra se excita se emociona se emociona el amigo de verdad de verdad todavía queréis otra echando a estos muchachos el más emocionado es el de ahí en medio ese ese es el más emocionado puro de madre con esos cabrones chau 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 ¡Gracias! Trabajar de veras Trabajar de veras Recuerdar cuando andamos de Los Peros Ahí está todo este camino con un pinche medio pesadisimo por cierto me trajeron a mi pasar este blog para grabar y no hombre se cagaba me dijeron vente para acá vamos a grabar está comparado con la de rancho quemado sabes? sabes? estuvo machi todo esto bajamos era pura pinche piedra así como lo ven va en primer lugar la cámara allá adelante tiene una pinche condición que no hombre oh pero trae unos firma esos son los buenos allá pueblito ranchito minero hay música buenísimo veinte bodas veintitantas hombre su mecha y a nosotros nos tocó la más difícil creo difícil porque no va a tener uno que cargar hasta acá todo este camino vamos aquí desde allá abajo venimos ahí está ahorita vamos a grabar de regreso voy a hacer otra vuelta porque va a hacer falta échame la mesa vamos vamos por abajo con otro viaje y el manager disfrutando de la vida el pobre ahora si se puso a trabajar el cabrón vámonos si quieres déjame un instrumento ayudarle a los pedestales ve si si fuga vamos a bajar el camino vamos ahora si dijo la frase de mi amigo juguito que nos contrató que no sabrán que yo soy el ingeniero odiado no 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 claro ya encontramos que la clase ya no trabajé en dos horas si, pero no, yo claro que sí lo que quisiera animarlo así me gusta dices que también toca de hecho ella estaba en el de hecho ella estaba en el trio llamado las perlitas algo así no te acuerdas con ella otra vez Ah si? Ah si, ok Ok, si bueno Nos va a llamar a todos los compadres y vamos a iniciar ese compadre Si ya estamos en medio de la pena en este tiempo No hay problema de dudas, ¡Andale! Es Giovanni Alejandro En la quinta guapanguera y bajo eléctrico El alma de este trío ¡José Refugio! Gracias, gracias gente, muchas gracias Que gusto hacer todos ustedes Se los digo en mi versito, se los digo en mi versito Ahora pedimos la presencia de Pati y Jovito Pati y Jovito al centro de la pista A bailar con los esposos A la de tres, hacemos tres intentos No la vayas a meter luego, eh Fíjate quién es Fíjate quién es la que se quiere que se case Su hija todavía no, pero todavía no porque... Queremos que Guillermo se case, afíjate para allá ¿Cuál es la señora de Guillermo? ¡Aquí es Guillermo! Queremos que se case No, se vea que se case A ver, listo, ya vieron aquél ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! A ver, ¡que pase Guillermo! ¡Que pase Guillermo! ¡Que pase Guillermo! Mira, mira, te voy a prender mi uña, güey. Como si fuera un anillo de la incas y le pidas matrimonio. Como en la rosa de Guadalupe. Quieres ser mi chava, güey. Ya, dejen lo que salga de sus ronjas. ¡En qué aire! Ya te vamos, se la han hecho ya. ¡No miro! ¿Es suerte? ¡Es suerte! ¡Es suerte! ¡Es suerte! Me caí en casualidad que le cayó justo a ella. ¡Aquí está! ¡Es suerte! Yo, Daria, le voy a desmatrejo. ¡No te eres! Con voces de mis facultades mentales. Yo estuve casándome con mi esposa. 10 años de sentados. ¡Manos atrás del mundo! Quítale la silla, quítale, quítale la silla por favor. eso. Adelantito. Mas adelantito. Pero cierro los ojos también, cierro los ojos también. Cierra los ojos, cierro los ojos. Wíncate. Malas a putas, malas a putas, malas a putas, malas a putas. Vamos atrás, malas a putas. ¡Metan! ¡Meten! 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 La cabeza abajo del vestido Poco a poco Poco a poco Venga echándote al mundo Venga echándote poquito, poquito Poquito, poquito más Poquito más Ya lo vendí Así es Poquito más Ahora levántale Con la cabeza, levántale No, ya, ya Ya, ya, ya El mundo, vente poquito Pa' atrás Vente poquito pa' atrás Vente poquito pa' atrás Un aplauso para el mundo Ya, ahora si por fin terminamos esto Pero la gente sigue pidiendo más Pero ya, ya es tarde Vamos a placer un tema más para la novia Que hoy nos ha hecho el amor de Ricardo, su madre Vente pa' oito dice Lo bueno es que tenemos un gran staff Ya trabajando y todo Ya trabajando y todo A recoger todo Y aquí descansando un rato ya Vamos a dormirnos porque ya No, no, no No, no, no No, no